Mezzi Fes Empezamos con la pierna derecha Medio, bain, fijo, bro Cha, 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 roca atrás Paso, paso, cha, cha, cha Rob, delante, roca atrás Paso, cuarto, cha, cha, cha Paso, juntamos, dos, tres Paso, paso, cha, cha, cha Rob, delante, roca atrás Paso, cuarto, cha, cha, cha Paso, touch, paso, touch Roca atrás Giremos un cuarto de fío Roca atrás Giremos un bain Atrás, al lado, cruzo, touch Atrás, al lado, cruzo, touch Cruzo, touch, cruzo, touch Y un, dos, tres, cuatro Para volver a empezar con la pierna derecha Repetimos Medio, bain, fijo, bro Cha, cha, cha Roca, avanzamos Paso, paso Cha, cha, cha Rob, delante, roca atrás Paso, cuarto Cha, cha, cha Paso, juntamos, dos, tres Paso, paso Cha, cha, cha Rob, delante, roca atrás Paso, cuarto Cha, cha, cha Paso, touch Paso, touch Roca atrás Giremos un cuarto de fío Roca atrás Giremos un bain Un, dos, tres, dos Y un, dos, tres, dos Cruzó, dos, cruzó, dos Y avusión Dos, tres, cuatro Para volver a empezar Vamos a hacer la pared Como es para la derecha Un, dos, tres, cinco Cinco, seis Siete, ocho Un, dos, tres, cinco Cinco, seis Siete, ocho Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis Siete y ocho Un, dos, tres, cinco Cuatro, cinco Para volver a empezar